El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acompañado del subdelegado del Gobierno Javier de Torre y de otros miembros del Gobierno local, ha visitado esa mañana los trabajos de rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos, obras que se están ejecutando, con fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario, Profea. La rehabilitación del Mercado de Abastos contempla el mantenimiento del actual inmueble de la Cuesta de Belén, de acuerdo al proyecto elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo. En la primera fase de las obras se han llevado a cabo los trabajos de consolidación estructural del inmueble, sustitución del forjado del sótano, las instalaciones de saneamiento, fontanería y abastecimiento, así como la adecuación de la red eléctrica y la sustitución de las cubiertas, revestimientos y eliminación del falso techo de la nave principal, que está formada por una cubierta de estructura de cerchas de madera laminada y tejas vidriadas. En la segunda fase de las obras, que son las que ya se han iniciado, se terminará de dotar al Mercado Tradicional de Sanlúcar de todos los equipamientos necesarios para su puesta en funcionamiento, como puestos, aseos, etc. El alcalde ha destacado el gran trabajo que se está realizando y que culminará en una tercera fase con el nuevo acceso a la Plaza de Abastos desde la fachada trasera frente a las covachas y la recuperación de esa zona como nuevo espacio público. El mercado mantendrá a todos los comerciantes que actualmente ejercen su actividad en la Plaza Provisional de la Calzada, instalada por el Ayuntamiento con una inversión de 600.000 euros. Según ha explicado el alcalde, se está en conversaciones con los detallistas para acordar el regreso al Mercado de la Cuesa de Belén, cuyas obras previsiblemente estarán finalizadas a finales de junio, en las fechas más favorables, con el convencimiento de que el éxito del mercado provisional se va a trasladar a las futuras instalaciones.